Suéltalo, ya deja de buscarlo, ya deja de arrogarle, de llorarle, lo de ustedes terminó. ¿Acaso no te das cuenta? Solo te estás aferrando a una esperanza que no tiene sentido. Dime para qué lo quieres de regreso si ya lo conoces y sabes perfectamente cómo es y cómo te va a seguir tratando. ¿De verdad quieres regresar a lo mismo o eso lo veo? ¿Por qué te conformas con ese poco cariño que te da de vez en cuando y todavía argumentas que es el amor de tu vida? Si fuera así no estarías mendigando amor. Si no funcionó en su momento, ¿qué te hace pensar que va a funcionar ahora? Déjame decirte que no lo vas a cambiar y si regresa va a ser solo por un tiempo, hasta que se canse y vuelva a tratarte mal. ¿Eso quieres? Te va a dejar tan pero tan jodida que te va a costar muchísimo salir de ahí. Y entiendo que suena cruel lo que te digo, pero ya abre los ojos, suelta por tu bienestar. Todo tiene un momento y quizá el tuyo esté por llegar, pero mientras eso sucede no sufras. Ponte linda porque hermosa ya estás. Empieza cada día recordándote a ti misma tu valor, lo maravilloso que tienes por ofrecer al mundo y no permitas que el pasado te arrastre hacia abajo. En vez de eso utiliza todos los recuerdos como lecciones aprendidas. Y es cierto, quizá lo amaste con todo tu corazón, pero ahora es el momento de amarte a ti misma con esa misma intensidad. No estás sola, cada persona tiene su propia batalla por librar, su propio desamor por superar. Lo hermoso de este proceso es que con el tiempo todo empieza a tener sentido. Las piezas de esas rompecabezas de tu vida comienzan a encajar. Y de esa forma que no podías ni comprender ni imaginar antes. El amor propio, ese es el amor verdadero. Ese es el tipo de amor que te va a empoderar para alcanzar sueños. Que te va a liberar de cadenas de la dependencia emocional. Porque cuando empiezas a apreciarte realmente ya no buscas aprobación de otros, buscas tu aprobación y créelo, eso te hace irresistible. Así que suéltalo. No como una derrota, como un acto de fuerza. Abre espacio en tu vida para cosas nuevas, cosas mejores. Confía en que lo mejor está por venir. Las experiencias difíciles son las que nos preparan para recibir con gratitud las bendiciones que están en camino. Bueno, prepárate porque tu vida está a punto de convertirse en algo espectacular. Y solo necesitas creer en ti y dar ese paso para salir adelante. Estás a punto de descubrir que el verdadero amor empieza contigo misma. Cuando finalmente des el paso, vas a ver como todo comienza a cambiar. El mundo comienza a verse distinto, con más color, con más vida. Pero es porque tú has cambiado. Vas a atraer a las personas que resuenen con tu nueva energía. Esa energía que dice, me valoro lo suficiente como para no conformarme. Ese es tu renacimiento. El momento en que te das cuenta que el final de algo no es más que el inicio de lo demás. Suéltalo porque para que las bendiciones lleguen a tu vida necesitas hacer espacio. Para llegar alto tienes que alivianar el peso. Para seguir tu camino tienes que quitar las piezas que no sirven a tu vehículo. Reemplazarlas por piezas que sean útiles. Suéltalo porque no te mereces un hombre que no vea lo hermosa y maravillosa que eres. No te mereces llorar todas las noches ni poner en duda tu valor. No te mereces cuestionarte si haces mal o bien cada vez que intentas hacer algo bueno por él. Suéltalo porque te mereces paz. Amor de verdad, un entorno tranquilo. Yo sé que soltar no es fácil pero es necesario. Mereces una vida llena de felicidad y tranquilidad. No te aferres a alguien que no aprecia todo lo que tienes para ofrecer. Al liberarte de esa carga vas a hacer espacio para esas oportunidades, personas, experiencias que realmente valen la pena. Solo suéltalo y comienza a ver como tu vida cambia de manera radical. Vas a encontrar paz, ese que tanto anhelas, ese amor que tanto mereces. Aliviana tu carga y permite que las bendiciones entren a tu vida. Recuerda que tu bienestar es lo más importante y mereces rodearte de quienes realmente te valoren. Amor de verdad, unior que te valen los que te valen. Amén. 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 Amén.